Amigos, estamos en vicio de allá, pero ya, linda cascada. Amigos viajeros, seguimos recorriendo México y seguimos recorriendo en este momento lo que es el estado de Chiapas. Como base de nuestro tour, seguimos en la hermosa ciudad de San Cristóbal de las Casas y de allí visitamos todos los lugares cercanos. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido súper interesante donde visitaremos la Cascada Azul, la Cascada de Misoyjá y las ruinas arqueológicas de Palenque, una de las ruinas más importantes mayas que existen en México. Como verán, el recorrido es bastante interesante y uno puede ir a Palenque comenzando el tour en esta ciudad y volver, lo que es bastante cansador, pero se puede realizar. O si no, directamente ir a Palenque y de allí después seguir hacia la Riviera Maya. Es a gusto de cada uno. En mi caso, hice el tour para volver a San Cristóbal de las Casas porque yo pienso continuar hacia Guatemala en próximos videos. Llegamos a la Cascada de Aguazul, que se encuentra en las 66 kilómetros de Palenque. En medio de un pasaje selvático, el río Turijá se descuelga por una serie de guerreras rocosas para formar una serie de anchas cascadas espumiantes de sobrecogedora belleza. En el lugar hay numerosos restaurantes, en kioscos con terrazas, donde sirven comidas y bebidas. Se pueden comprar artesanías, pero yo creo que es un lugar ideal para pasar un fin de semana de descanso y relax. ¡Qué belleza, amigos! Muy bonito el lugar realmente. Hay que visitar Chiapas. ¡Qué hermosura! Lo único que tiene malo es que cada vez que uno quiere grabar o hablar, aparecen 200 personas atrás tuyo queriendo sacarte de una foto y como que estás molestando. Amigos, acá se nos empiezan a terminar las cascadas y empiezan a ver las zonas de donde uno se puede bañar. Piódicamente el agua está muy fría. Ahí hay un puentecito que ya no se puede subir. Bueno, seguiremos observando a ver qué encontramos acá. ¿Qué les parece esto, amigos? Un lugar impresionante realmente. Una vegetación tropical. Me ha encantado este lugar. Ahora vamos a seguir a otras cascadas más. Vamos a ver si nos podemos pegar un chapuzón o no por acá. Pero realmente una pasada esto. Muy lindo. Ya hemos pegado unos chapuzones acá. Pero está muy bueno. El agua bien fría. Y habrá dos personas nada más acá cerca mío. La verdad que está 10 puntos. Un lugar encantador para visitar. Se los recomiendo. Muy lindo todo. Bueno, amigos. Son esas imágenes de esas pozas naturales. Oficinas naturales. Y estas hermosas imágenes de este lugar tan natural. Nos vamos retirando de acá de Cascada Azul. Es un parque muy lindo. Tienen lugares para comprar bebidas. Arpesanías, vestimentas, si lo quieren. Y sumamente recomendable venir a visitar este lugar. Seguimos viaje. Y ahora estamos en la Cascada de Misolja. Que está situada unos 20 kilómetros al sur de Palenque. Por la carretera federal del 190. Que nos trae desde San Cristóbal de las Casas. Lo bonito que tiene esta cascada. Que nosotros vamos a pasar por detrás de ella. Y hay bastante vegetación también acá alrededor. La bellísima caída de agua. Tiene 35 metros de altura en medio de la selva. Y bueno, el agua acá salta formando una gran piscina. Donde uno se puede bañar. Y realmente es un placer. Aunque el agua está bastante fría. También acá hay un centro turístico. Donde se alquilan cabañas de madera. Muy bonitas y equipadas. Y hay un restaurante también para comer. Bueno amigos, ¿qué les parece esto? Está bastante bonita esta cascada. Es otro lugar para visitar en Chiapas. Muy agradable. Muy mucha naturaleza. Estamos en Palenque. Una ciudad maya. La tercera más importante de Centroamérica. Como ustedes ven, es impresionante. Acá estamos en la palavera. Tenemos 40 grados de temperatura ahora. Es bastante calcita. Y bueno, vamos a mostrar ahora imágenes de este lugar tan importante que tenemos en Chiapas. Esta civilización alcanzó el máximo de esplendor entre los años 630 y 740 de nuestra era. La mayor importancia la tuvimos durante el gobierno de Pakal. Fue del año 615 al 683. Ya que Pakal mandó construir durante su ordenado numerosos edificios, plazas e infraestructuras urbanas de exquisita factura arquitetónica y artística. Uno de los templos más importantes erigido para Sadaer. La tumba de Pakal. Tiene una altura de 21 metros y una hermosa escalinata que asciende hacia el templo situado en lo más alto. Este templo está dividido en dos galerías cubiertas por una falsa bóveda. Otro de los templos importantes es el de la Reina Roja. Porque se encontró una tumba de mujer pintada roja. Bueno amigos, una de las teorías que hay es que, esto me ha dado horrible, una de las teorías que hay es que los gobernadores deformaban la cabeza de los niños, de sus propios hijos, cuando estaban el cráneo en etapa de cartírago, para después presentarlo con 8 o 9 años a la sociedad, a las clases baja y media, y mostrar que eran diferentes a los niños normales. Esa es una de las teorías que se están haciendo ahora, que la presentó un ruso hace un año. Y otra de las teorías es que deformaban la cabeza por razones de belleza corporal. Cuanto más deforme, más bello era en esa época. Es importante destacar que solamente se ha puesto a la visión de la gente una breve cantidad de porcentaje de lo que fue esta ciudad maya, debido a que están todas las demás estructuras metidas en la selva. Bueno, subir 72 escalones en 40 grados, está complicado. Y, compramos esto. Dice que es de mi signo, que es murciélago, el que viaja de día y de noche. Espero que les haya gustado estas imágenes de Cascada Azul y Misoljá, así como de las ruinas arqueológicas de Palenque. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, dejar comentarios que con todo gusto responden, de activar la campanita si es posible. Nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau.